En Radio Orihuela Cadenaser abrimos un espacio para hablar de educación y de futuro profesional. Estamos seguros que a muchos oyentes les va a interesar esta entrevista, esta conversación que vamos a mantener con Antonio Guirao, que ya nos acompaña. Él es jefe de Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales del IES El Palmeral. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas Alfonso, ¿qué tal? Y es que viene a hablarnos del título de técnico superior en prevención de riesgos profesionales, un título que se imparte en el IES El Palmeral y que sin duda tiene muchas salidas, como se suele decir vulgarmente al hecho de las posibilidades que tiene un título a la hora de encontrar trabajo después de haberse cursado. Antonio, esto es verdad, ¿se tiene posibilidades de encontrar trabajo con este título? Bueno, hoy en día con la actual crisis ninguna titulación puede garantizar un empleo, pero sin duda ser un título de reciente creación, existen pocos titulados y además con la nueva legislación todas las empresas están obligadas a tener en cuenta la prevención de riesgos laborales. Además de ello, nuestro alumnado, todo nuestro alumnado durante el segundo curso, los tres últimos meses, desde marzo hasta junio, realizan prácticas en empresas, prácticas reales de trabajo, donde ya no vienen al instituto y están tres meses realizando los trabajos propios de un técnico de prevención de riesgos. Normalmente van a hacer las prácticas a empresas que necesitan contratar personal y este periodo suele servir de prueba, por lo que muchos suelen quedarse trabajando en la empresa donde han hecho estas prácticas. Antonio, vosotros ofrecéis un título muy interesante, una experiencia laboral con esas prácticas en empresas, pero hay otro factor que hoy en día en el mercado laboral se exige mucho, como es el tema de los idiomas. ¿Qué posibilidades ofrecís a los alumnos para que vayan bien preparados en el tema de idiomas? Nosotros, a aquellos alumnos que lo desean, le ofrecemos la posibilidad de estudiar el ciclo bilingüe. De hecho, en segundo curso, de las horas semanales que reciben en el instituto, sin ampliar el horario, se les da un refuerzo de 13 horas semanales en inglés, en el que se parte desde cero. Es decir, aquellos alumnos que no tienen nivel de inglés, pues no tienen ningún problema y aprenden inglés relacionado con la especialidad. De esta forma, aquellos alumnos que lo desean, las prácticas, esos tres meses de prácticas que hemos dicho, mediante una beca Erasmus, las realizan en el extranjero. Este año, seis alumnos están realizando las prácticas de empresa en Irlanda. Y esto, pues, le abre aún más la posibilidad de encontrar empleo en el futuro. Este título de técnico superior en prevención de riesgos profesionales está muy bien para complementarlo con otro tipo de título, incluso con una carrera universitaria, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es totalmente complementario a otros estudios. Puede compaginarse muy bien con otros estudios. De hecho, al cursarse por la tarde, pues, puedes estar cursando por la mañana otros estudios diferentes, tanto de formación profesional como universitarios. Incluso con algunas carreras como Relaciones Laborales, Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Ambientales o Derecho, compagina muy bien. Además de eso, al finalizar los estudios, puedes acceder, si quieres, a la universidad, a carreras como Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero Técnico Informático, Ingeniero Técnico en Obras Públicas, Diplomado en Relaciones Laborales o Licenciado en Derecho, sin tener que pasar la PAU, la prueba de acceso. Sin duda es muy interesante lo que nos estás contando. Muchos oyentes estarán preguntando qué hay que hacer para matricularse en ese título de técnico superior en prevención de riesgos profesionales que ofrece el IES El Palmeral. Cuéntanos, Antonio, ¿cómo se accede? Bien, al tratarse de estudios superiores, de formación profesional, para acceder hay que estar en posesión del título de bachiller, pero no es necesaria pasar la prueba de acceso a la PAU. Por eso puede ser una alternativa también muy buena para aquellos alumnos que han conseguido superar el bachillerato, pero no han pasado esa prueba de acceso a la universidad. También se puede acceder con el título de técnico superior, cualquier título de FP de grado superior, de cualquier especialidad. También con el título de COU o con cualquier título universitario o mediante una prueba de acceso específica que se realiza para poder acceder. El plazo de preinscripción está en estos momentos abierto y va a estar abierto hasta el 17 de junio. Es muy importante preinscribirse en el ciclo, pues esto supone una reserva de plaza antes de la matrícula que luego se hará en julio. Si ahora te preinscribes, queda reservada esa plaza para esa persona que se ha preinscrito y por lo tanto tiene preferencia para entrar antes que los que se matriculen más tarde. Importante. Hasta el próximo 17 de junio hay tiempo para preinscribirse en ese título de técnico superior en prevención de riesgos profesionales que ofrece el IES El Palmeral y que Antonio Guirao, jefe del Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales, nos ha presentado hoy en Radio Orihuela. Antonio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.